Cuando estaba trabajando en bañilería aprendí a revocar, a hacer un contrapiso. Hay cosas que mi marido no sabía hacer y por ejemplo yo se las enseño. La cooperativa se conforma por un grupo de vecinos y vecinas del barrio de Villa Argentina hace más de 20 años que tenían como todos un fin en común, quizás mejorar su calidad de vida, por ahí tener unos ingresos más. Hoy somos más de 200 personas, entre jóvenes y mayores, que llevamos adelante la cooperativa. Estoy agradecida porque tengo un techo, no tengo que estar haciendo dobles trabajos para poder pagar el alquiler. A veces no me podías comprar una cosa, un calzado. Cuando nos dijimos que salió adjudicada, bueno, una alegría, una emoción porque es nuestro hogar. Y ahora es distinto, te saca un peso de encima con el alquiler. Estamos haciendo los cateos para el agua. Está muy contenta, la gente sale a preguntar qué es lo que estamos haciendo y le comentamos que es del agua y la gente está muy contenta con eso. Yo era cartonera y bueno, ahora con la posibilidad que se me da, estoy acá y bueno, sustenta lo que me hace falta en mi casa. Y mis compañeros acá me gustan porque somos todos compañeros. Por ahí al mediodía tenemos que cocinar, tenemos una cosa de casa, un puré, un fideo y compartimos todo. De eso se trata el trabajo también, de compañerismo, ¿no? Yo en este momento estar en este hermoso país y estar en la cooperativa y desarrollando estos trabajos, a mí me encantan. Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Estamos todos los días juntos y cuando estamos mal uno, está mal otro, le damos una mano, como hermano, como amigo, como papá. Eso se parte en la familia, una familia grande, digamos, cada compañero que tenemos. La gente está muy estudiada y a los vecinos y mis compañeros de laburo son de fiera. A su rato se fueron a descansar un rato, después vuelven otra vez y así. Si hay un compañero que necesita, un vecino que necesita que nosotros le ayudemos a darle una mano a la casa, también lo hacemos. La cooperativa misma es una familia. Siempre dignificarnos como personas. Eso es como una de las bases de la cooperativa, del trato en común. Sí, estoy orgullosa. Y siempre voy a estar orgullosa y siempre voy a agradecerlo. Cooperatismo significa compañero para mí. El sentimiento que yo tengo por la cooperativa es único.